La noticia del día tendría que haber sido el calor en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sin embargo un hecho ocurrido esta tarde conmocionó a la población, tiene que ver con el ataque de un Rottweiler a una beba. La chiquita tenía tan solo 14 meses de vida, aparentemente se estaba bañando, se estaba refrescando en una pileta en el barrio Brentana de la localidad de Zipoleti cuando fue brutalmente atacada por este perro. Patricia, una vecina, cuenta lo que vio absolutamente todo. ¿Qué oíste? Bueno, yo me estaba bañando y escuché gritos de pedidos de auxilio y salí a la calle a ver qué pasaba porque como hay una pileta al lado yo pensé que había una criatura que se había ahogado y me doy cuenta que la perra había agarrado a la criatura. Esta es una bebita de 14 meses, cuando su mamá se la llevaba la bebé estaba bañada en sangre y en realidad para mí la bebé ya iba muerta, no sé cómo estaría, pero la policía volvió a los 10 minutos y nos dijo que no se podía decir el estado de la criatura, pero sí necesitaba nuestra declaración. Eso fue todo lo que vi, después vino los de criminalística donde tomaron muestras de sangre y todo, pero bueno, ahí nos dijeron que la bebé ya había fallecido. ¿La persona salía a gritar, a pedir ayuda a los vecinos? Sí, salió a pedir ayuda a la calle y bueno, un vecino de enfrente llevó a la bebé con la mamá al hospital, yo llamé a la policía porque en la pileta habían más chicos y no podían salir porque la perra estaba apostada ahí al lado de la pileta y no los dejaba salir. Así que un vecino de más allá se subió arriba al techo tranquilizado a las criaturas hasta que vino la policía y con un lazo agarraron a la perra y bueno, eso fue todo. ¿La perra es de la misma familia, digamos? La perra es, el dueño es un chico que no vive ahí, que es hermano del papá de la bebé, el chico parece que vive en un departamento y la bebé vive ahí con su papá y su mamá, pero no es de ellos la perra. O sea que la perra viene siendo del tío de la bebé. ¿Tienen algún tipo de problema con la perra o no? No, no, yo en realidad no, siempre está la perra ahí, es una Rottweiler, como dice la marca del perro, les tenemos respeto, pero no, 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 nunca hizo nada acá, yo no conocí que haya hecho algo, pero sí atacó a la beba esa y con un final muy triste. Me imagino la conmoción acá en el barrio, ¿no? Sí, estamos, yo estoy personalmente muy mal porque yo tengo un bebé de 16 meses y te pones en el lugar de esa mamá y es una bebita de 14 meses que hoy a la mañana se levantó con su bebé y ya no la tiene más. Es muy triste. Un relato realmente dramático de Patricia Estadecina que vio absolutamente todo esto que ocurrió esta tarde, el brutal ataque a esta chiquita de tan solo 14 meses de vida. Fuentes policiales confirmaron hace algunos minutos nada más que la chiquita falleció producto del brutal ataque de este perro Rottweiler. Y una vez más vuelve la polémica en torno a las distintas razas de los perros, el accionar y por supuesto la tenencia de estos perros en cada una de las viviendas.